Yo no soy indígena, soy tu picotito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el suelo, me derrito, el mal dejo, que me manda me lo quito Yo no soy indígena, soy tu picotito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el suelo, me derrito, el mal dejo, que me manda me lo quito ¡Suscríbete al canal!